¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy les tengo dos huevos sorpresa gigantes, Barbie y su gatito Blisa. Están hechos completamente de Play-Doh y llenos de sorpresas divertidas. Voy a abrir los dos, pero voy a empezar primero con Blisa. Ella tiene un lazo rosa en su cabeza, así que no me sorprende que tenga accesorios rositas. Blisa es un hermoso gatito blanco. Barbie siempre demuestra cuánto quiere a sus mascotas cuidándolas muy bien. Le estoy quitando sus tiernas orejitas. Barbie adora a los animales. Tiene a este lindo gatito blanco y también tiene a un amigable cachorrito. Las mascotas necesitan nuestra atención. Si tienes muchas mascotas, debes pasar tiempo con ellas. ¿No crees? Ahora le estoy quitando sus ojos azules. Los gatos siempre tienen unos ojos hermosos. Esta es nuestra última pieza y después podremos ver lo que hay dentro. ¡Abramos esto! Primero voy a abrir este sobre sorpresa de Littlest Pet Shop. ¡Nos salió un pájaro carpintero! Este es un pájaro muy tierno y colorido. ¡Wii! ¡Wii! Este pájaro carpintero tiene una cresta muy elegante en su cabeza. Su decovit es una hoja y su escondite un tocón de árbol. Lo siguiente que tenemos es una caja de los elves. Veamos quién se está escondiendo. Esta es Lady Vee. Es un self de insecto mariquita. Tiene alas y su cabello es negro. Casi nunca lo peino. Los elves son muy tiernos. Viven en un jardín secreto llamado Sardenia. ¡Abramos esto! ¡Nos salió un tierno gatito amarillo! Es muy pequeño y usa una corona. Creo que podría ser un buen amigo de Blisa. Aquí hay una bolsa sorpresa de Furby Boom. Saquemos a nuestro pequeño Furby. Este tiene unos colores muy lindos. Sus oídos rojos son muy llamativos. Creo que este Furby es un buzo. ¡Mira! Tiene sus gogles de buzo. Tiene como una actitud cool. Dejémoslo nadar un poco. ¡Gracias! Aquí hay otro huevito verde. ¡Y nos salió una Hello Kitty! ¡Tiene accesorios alrededor de su cuello y su cabeza! Creo que estas son ropas tradicionales de África. Se ve muy linda en este atuendo. Me gusta traer esta ropa. Muy bien, ya llegó el momento de que abramos este huevo sorpresa gigante de Barbie. Adentro tiene muchos juguetes de Barbie. A Barbie le encanta la moda como sabemos todos. Su color favorito es el rosa. Casi todos los juguetes y la ropa de Barbie son rosas. Esta es su chaqueta rosa hecha de Play-Doh. Le voy a quitar su cabello. Tiene un largo cabello rubio. El color de pelo de Barbie no cambia mucho. Pero lo que sí es que tiene muchos peinados. Aquí tiene una cola de caballo. Espero que te haya gustado. También tiene aretes. Ahí está su banda de pelo rosa. Y ahora quitémosle todo su cabello. Hay muchas películas animadas de Barbie. La mayoría son cuentos de hadas o de princesas. Aquí están sus labios. Sus cejas. Y ahora quitémosle sus ojos azules. Bien, esta es la última pieza. Ahora sí vamos a ver qué hay dentro. ¡Aquí voy! ¡Aquí hay muchas sorpresas! Empecemos por esta muñeca Barbie. Ella es la princesa Lúmina. Es el personaje principal de la película de animación Barbie la princesa de las perlas. ¿Sabías que ella tiene el poder de controlar las perlas? Se ve hermosa con su cola de sirena. Creo que su atuendo de sirena es precioso. ¡Gracias! A mí también me gusta cómo te ves hoy. Aquí tenemos un sobre sorpresa de Hello Kitty. Este es un juguete de Megablogs. Y esta lleva un uniforme azul. Es una mujer de correos muy linda. Mira cómo lleva una carta. ¡Sí! La carta es para ti. Estoy segura de que nos trae buenas noticias. ¡Se ve realmente adorable! Veamos este paquete de Barbie fashionista. Aquí hay unos pantalones de mezclilla. Barbie puede conjuntar esto con camisetas o camisas de colores. Creo que fácilmente puede conseguir un look perfecto con estos pantalones. ¿No crees? Nuestra próxima sorpresa es otra muñeca de Barbie. Su nombre es Mariposa. Es un hada mariposa a la que le encanta leer en una tierra lejana llamada Flutterfield. Ella usa una prenda rosa con naranja y lleva también unas largas alas. Tiene ojos cafés. Eso es bastante inusual en un personaje de Barbie. Mira este paquete de Barbie fashionistas. Este es un atuendo para salir de fiesta o de noche. Este es un vestido largo y sedoso. Tiene un patrón de flor de cereza. ¡Estoy segura de que Barbie se verá hermosa con esto puesto! El conjunto viene con una bolsa rosa que combina perfectamente con el vestido. También tenemos este par de zapatos espectaculares. El color y la apariencia de estos zapatos es increíble. ¡Muy bien! Vamos ahora con una canasta de Shopkins. Esta es una canasta de Shopkins temporada 3. Tenemos dos Shopkins. ¡Guau! ¡Nos salió un celular! Es un artículo ultra raro. Es amarillo y rosa. Es un Shopkin muy delgado. ¡Pero no ha sido por dieta de llamadas! ¡Gracias! 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 Nuestro segundo Shopkin es un sombrero. Este está muy bien decorado. Y tiene lentes. Ambos son muy tiernos. Por favor dime cuál es tu favorito. Bien, ahora voy a abrir un paquete de accesorios de Barbie. Este kit incluye muchos accesorios, como esta glamurosa joya. Es un collar de estilo moderno. Hay dos pares de zapatos en el paquete. Este es un par de tacones rosas. Este par es una excelente representación del estilo de zapatos de Barbie. Mi accesorio favorito es la bolsa de mano plateada. También hay un par de zapatos planos que le combinan. ¿Te gustaron? Y los lentes de sol están simplemente geniales. Aquí hay otro vestido de Barbie. Barbie puede usar este tanto para el día como para la noche. Tiene conejitos blancos en él. También tiene un collar blanco. Mi siguiente juguete es una caja sorpresa de Disney. Hay muchos personajes que nos pueden salir. ¡Yupi! ¡Mira esto! Nos salió la bestia del cuento La Bella y la Bestia. Se ve súper feliz. Supongo que es porque le dijo a Bella que la amaba. Tienes mi corazón, Bella. Al final resulta que la bestia es un príncipe muy guapo. Es momento de otra muñeca Barbie. Esta es la princesa Courtney. Ella es una princesa que se cambia lugares con Erika, una famosa estrella del rock. ¡Me encanta la música! Me gusta su cabello rosa brillante y su tiara plateada. Tiene una apariencia muy cool como cantante. Bien, veamos un último paquete de moda de Barbie. Esta es una falda estampada de colores. ¡Se ve tan increíble! Me encantaría verla puesta en una Barbie. ¡Muy bien! Mi última sorpresa es un glamuroso vestido. Tiene una tela brillante con dobleces. Este es un hermoso vestido de fiesta. Este kit viene con una bolsa rosa que tiene una cadena plateada. Y por último, estos zapatos plateados de tacón alto son el conjunto perfecto de este outfit. ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!